Hola y bienvenidos a su programa favorito, El Extraño Narrador. En esta ocasión, te traigo una historia sobre la culpa. Una historia sobre un sacerdote al cual le han confesado un pecado mortal. Sin embargo, te hago una pregunta. Si tú supieras que algo malo va a suceder antes de que pase, ¿harías algo al respecto? Te leo en los comentarios y te pido por favor dejes like, compartas con todos tus amigos, ya que esto nos ayuda a que el algoritmo nos dé más visibilidad en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con la historia. El Extraño Narrador Perdóname padre, porque voy a pecar. Perdóneme padre, porque voy a pecar. La voz al otro lado era profunda y grave, y hablaba con una cadencia lenta que lo hacía sonar como un anciano. ¿Vas a pecar? Le pregunté confundido. ¿No has pecado ya? Sabes, por lo general hijo, el confesionario es el lugar para venir a confesar algo que ya has hecho, no un pecado que aún vas a cometer. El hombre soltó una pequeña y ronca risita antes de continuar hablando. No, 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 créame padre, ya he pecado. Solo te confieso que lo volveré a hacer. Está bien hijo, ¿qué pecado quieres confesar? No tiene sentido confesarme porque no he cometido ninguno de los siete grandes pecados capitales. Ya sabes, los mortales, he cometido todos esos antes. No, lo que deseo confesar es un poco más grande que eso. Dijo seguido de una risa gutural. Por favor hijo, cualquier pecado, por terrible que sea, vale la pena confesarlo. ¿Incluso si voy a quebrantar un mandamiento padre? Eh, sí, incluso si vas a quebrantar un mandamiento. Se hizo el silencio en el confesionario. El espeluznante tipo de silencio que precede a la revelación de un terrible secreto, o una admisión horrible. Podía sentir la vacilación, o posiblemente incluso la emoción del anciano. Ya que estoy seguro de que él podía sentir mi inquietud, por lo que estaba a punto de decir a continuación. Asesinato. Deseo confesar que voy a cometer el acto de asesinar. Me quedé atónito por un momento. No solo porque él estaba confesando uno de los pecados más terribles, sino porque esta situación era terriblemente familiar. Hubo silencio en la cabina una vez más. Antes de que respondiera con aprensión. No matarás. Eso es lo que Dios ha mandado, hijo. Todavía no has quitado una vida, y no hay razón suficiente para justificar un asesinato. Oh, tengo mi razón, padre. Padre, además, si lo confieso entonces, ¿no está todo perdonado ya? Puedes ser perdonado, si te arrepientes de tus pecados, pero como aún no has cometido tu transgresión, el arrepentimiento no es posible. Al menos, por supuesto, que no lo lleves a cabo. No, no hay una buena posibilidad de que me arrepienta de este pecado, padre. Tampoco he sentido ningún arrepentimiento por mis pecados anteriores. Tragué saliva nerviosamente antes de hacerle mi siguiente pregunta. ¿Pecados anteriores? ¿Te suena el nombre de Janish Cooper? Mientras pronunciaba el nombre, sentí un fuerte escalofrío que me recorrió la columna, como si me hubiera golpeado el Todopoderoso mismo. Dejé escapar un pequeño grito ahogado que debe haber dicho más de lo que pretendía. Pensé que lo recordarías. Yo sí lo recuerdo. Dijo el anciano, desde el otro lado de la cabina. Sí, la recuerdo bastante bien. Mucho mejor que tú, estoy seguro. En realidad, nunca la conociste a ella, ¿verdad? No. La sola palabra fue todo lo que pude reunir en respuesta. Sin embargo, sabías de ella antes. Antes de su muerte prematura. ¿No es así? Sí. Mi mente volvió al recuerdo de un día, no muy diferente a este, escuchando una voz, tampoco muy diferente a la que estaba escuchando ahora. Estaba sentado en el mismo confesionario, solo que mi cabello no estaba tan gris, y las arrugas en mi rostro aún no habían comenzado a profundizarse en mi rostro. Todavía era temprano en mi compromiso de por vida con la iglesia y no hacía mucho que había sido ordenado. Ya había escuchado varias confesiones, pero por lo general eran solo las admisiones de pecado de codicia, envidia o lujuria. Pero, ese día, alguien entró en la cabina, se sentó y confesó que iba a matar a alguien, al igual que el hombre que estaba escuchando ahora mismo. Perdóneme padre, porque voy a pecar, el pecado de asesinato, para ser exactos. El deseo siempre ha sido muy fuerte, pero nunca he querido actuar con consecuencia. El hombre con una grave, pero bastante joven voz, había dicho, Eso, fue hasta que la vi. Entonces, esa hambre de matar se intensificó. Continuó el hombre, Algo en ella que me hace querer hacerlo. Mi sed por su sangre es demasiado fuerte. Entonces, esa es mi confesión. Voy a matar a Janice Cooper. Padre. El recuerdo llegó a un final ad bruto, cuando me concentré en lo que estaba ocurriendo actualmente, y me di cuenta de que el anciano, me había hecho una pregunta. Bueno, ¿Cómo se sintió? ¿Cómo que, cómo lo sentí? Le pregunté, inseguro de lo que había preguntado originalmente. Una combinación de recordar eventos pasados y miedo, me había impedido escucharlo con claridad. ¿Qué sentiste cuando lo viste en el periódico? ¿Cómo te sentiste cuando lo viste en el periódico? Esas palabras. Mujer, 26 años, brutalmente asesinada por un asesino desconocido. ¿Cómo te sentiste cuando leíste el nombre? Janice Cooper. ¿Te sentiste culpable? ¿Te dijeron que iba a morir, pero no hiciste nada? Es contra mi juramento denunciar cualquier delito que me sea confesado. Respondí secamente. Si bien es cierto que tenía prohibido denunciar cualquier actividad ilegal que saliera a la luz durante un confesionario, este era un caso con el que había luchado moralmente durante años. Sabía el nombre de la víctima y sabía que alguien la iba a matar. Podría haber evitado el crimen, pero sabía que no podía. Es lo que me ha perseguido durante toda mi vida. Especialmente cuando fui yo quien ofició su funeral y no pude decirle nada a la familia de la pobre mujer. Dígame padre, ¿cómo se sintió abrazar a su madre y decirle que ya está con Dios? ¿O estrechar la mano de su hermano y decirle perdón por tu pérdida? ¿O consolar a sus primos y abuelos? ¿Alguna vez tuviste ganas de decirles que no pudiste evitarlo? Me preguntó el hombre bastante serio. ¿Cómo sabes que estuve allí en el funeral? Le pregunté de vuelta, ignorando las otras preguntas que me hizo. Oh, estuve ahí, por supuesto. No me hubiera perdido ese gran día. Él respondió, escuche cada palabra que dijiste en tu sermón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Este hombre había estado ahí. Su asesino había asistido a su funeral. Me sentí mal del estómago solo de pensarlo. Respiré hondo y volteé el interrogatorio hacia él. ¿Cómo se sintió tomar una vida? Ya has dicho que no sentías culpa. Lo cual debe ser cierto si una vez más estás aquí confesándote. Hubo un silencio por un momento, antes de que dejara escapar una leve risa y respondiera en un tono casi alegre. Oh, no, 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 no. No me sentí culpable por matar en lo más mínimo. De hecho, me divirtí un poco. Y creo que la próxima vez será igual de divertido. Entonces, ¿cómo es que estás aquí? Confesando y deseando el perdón por el más horrible de los pecados. Si lo disfrutaste. Nunca dije que querían perdón, padre. No quiero particularmente que me perdonen. Una vez más, solo estoy haciendo lo que se debe hacer. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué se debe hacer? ¿Se había convencido a sí mismo de alguna manera de que matar a esa joven, a Janice Cooper, era lo que debía hacerse? Matar a Janice no era lo que tenía que hacerse. Tomaste una vida inocente ese día. ¿Acaso no sientes remordimientos? ¿Y por qué quieres volver a hacerlo? Lo siento. Pero no encontrarás ningún tipo de exoneración aquí. Escuché al anciano moverse ligeramente en su asiento, antes de responder. Su tono se había vuelto cada vez más frío y serio cuando hablaba. Yo no maté a Janice. ¿Por qué habría de asesinar a mi propia hermana? Escuché lo que dijo, pero me tomó un segundo comprenderlo correctamente. Estaba convencido de que estaba hablando con su asesino. En cambio, estaba hablando con su hermano. Creo que has entendido mal lo que está pasando aquí. Continuó. No siento remordimiento por matar al bastardo que me quitó a mi hermana. A mi familia. No sentí ninguna culpa cuando le corté la garganta. Y no me arrepentiré de hacerle lo mismo al hijo de puta que sabía que iba a morir, pero que no hizo nada. La sangre que fluía por mis venas se convirtió en hielo cuando entendí completamente lo que estaba sucediendo. Iba a sentir una lluvia de ira sobre mí, pero no iba a ser el señor de arriba. La ira del hombre sentado a solo unos centímetros de mí, ahora era una realidad mucho más aterradora. Volvió a hablar. La ira y el veneno fuertemente presentes en su voz ahora. No voy a matarte aquí. No dentro de los muros de la iglesia. Pero debes saber que mi venganza está llegando. Provocaré tu muerte. A menos que decidas romper tu juramento. A informar esto a las autoridades. Podrías ser egoísta. Y hacerlo solamente porque vas a morir tú. Haz lo que deberías haber hecho por Janice. Lo siguiente que escuché fue el sonido de pie saliendo del confesionario. Se estaba moviendo rápidamente. Y cuando pude asomarme a la iglesia, el hombre se había ido. Ahora estoy esperando a que regrese. El miedo es la nueva constante en mi vida. Mientras espero a que me lleve una navaja en la garganta. La oración solo me trae una cierta cantidad de consuelo. Pero sé que mi final es inevitable. Sin embargo, no he ido a la policía. No puedo mantenerme en un estándar diferente al de los demás. No fui a ellos por Janice. Y no iré a ellos por mí mismo. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y comentar. Al igual que compartir con todos tus amigos extraños. Sin nada más que comentar, nos vemos en una próxima historia. Mis queridos amigos extraños.